Le cambies el color, porfa, que no quiere que le reconozcan su familia, no quieren que sepan que es un traidor. Sigo atrapado en el despacho del alcalde del ayuntamiento. Me colé en el último episodio con mi hermano pequeño, Magimagi, por la noche. Entramos aquí y vimos que tenía una caja fuerte secreta. Magimagi, ¿dónde está la caja fuerte? Que no la veo. Me la ha llevado, te quedo, me la ha llevado. Ah, no, está aquí la caja fuerte. Aquí está la caja fuerte. Pero tenía un sistema de seguridad de alta. Tanto nivel y no puedo salir de aquí, no puedo ni siquiera hacer respawn, está bloqueado. Y va a volver de sus vacaciones el alcalde, me va a pillar y me va a llevar a la cárcel. Magimagi, socorro, tengo popo. A la cárcel acaba, chaval. No, Magimagi, ¿dónde estás? ¿Y tú cómo has salido, Magimagi? ¿Dónde estás? He salido haciendo el respawn, ¿eh? ¿Te quedo? ¿Hacer respawner? Magimagi, no, no puedo respawnear, no funciona. Espera, espera, que sí, que puedes. Te quedo que es que en el campamento de verano aprendí a hackear ratones a distancia. Vale, espera, que te lo activo, espera, que te activo el botón. Está aquí Google, está aquí Google. Vale, ya está, ya puedes darle, Tequendo. Magimagi, voy a decirle a mamá que no te mande más campamentos de informática. En vez de enseñarte a hacer Photoshop y a editar vídeos, te enseñan a hackearme los videojuegos. Eso no es posible, Magimagi. ¡Enseñan a hacer el bien, Tequendo! Hacer Photoshop es engañar a la gente, yo no quiero engañar a la gente. Eres un ratón, recuerda nuestra misión, encontrar los trozos en el mapa del tesoro. Magimagi, tenemos que conseguir el mayor tesoro de Wobbly Life. No, que tenemos que ir a buscarte una mascota, Tequendo, que está volando el Urgin. Tenemos que ir a la gente para introducirlo. Se recojo el autobús, por cierto, el siguiente episodio, Magimagi, es el episodio número 300 de esta serie. Así que por 300 episodios nos merecemos 3.000 likes, chicos. Confío en vosotros, Equipo Tequendo, podemos hacerlo. Y a ver si llegamos a 700.000 suscriptores, que falta muy poco, Magimagi, y tú a un millón. ¿Dónde estás? El millón me queda un poco más, Tequendo. No te choques. Vale, Magimagi, pero vamos en bull. Ey, si pones, y si aparcas encima de mí, te puedo llevar, a ver. A ver, quieto, 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 quieto. Espera, 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 esto es una misión de precisión absoluta. Vamos a por la mascota que nos falta y luego a por el mapa del tesoro. Y en el siguiente episodio, Magimagi, tendremos que comprar la mansión. ¿Qué haces? Me has explotado. ¿Qué haces? Llega muy feliz que me ha... ¡Ah! ¡Me ha reventado el bus! ¡No! ¡Hala, ha salido volando! Y no he sido, ha sido tú solo, ¿has visto? Eres tú, lo explotas todo, Tequendo. Magimagi, eres un ratónícola que no existe. ¿Qué estás? ¿Qué? Magimagi, he empezado un trabajo de taxi. ¿Qué dices? Llévame, llévame. No, Magimagi, tengo que recoger a unas personas porque no tengo dinero sino para comprarme las mascotas que quiero. Un momento. Cuidado, Tequendo, que no te pare la policía con el taxi, ¿eh? Hay policías secretas por toda la ciudad. Los tengo, chaval. Un día podríamos hacer una competición de taxistas, ¿no? Creo que lo que hayamos hecho, ¿eh? ¡Ey! ¡Pero déjame, ey! ¡Policía! ¡Detenga el vehículo! ¡Está usted detenido! ¡Policía de Maxi! ¡No! Mira, ya se me ha ocurrido una cosa, Magimagi. Podemos jugar a polis y cacos. Uno tiene que intentar hacer la misión de taxista o la misión de ambulancia y el otro tiene que impedírselo. ¡Hola! ¡Policía secreta! ¡Detenga ese vehículo! ¡Maldita limaña, Magimagi, que no voy a poder llegar! ¡No me lo vueles! Creo que te gano, ¿eh? A polis y cacos te gano, Tequendo. Soy más caco porque es poli yo, ¿eh? Ah, no, yo soy poli ahora, ¿no? Tú eres el caco. ¿Dónde está? ¿Dónde está este tío? ¡Lo tengo! ¿Cómo te concentras? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me quedan cuatro! Madre mía, te quedan un montón. No sé si vas a llegar, ¿eh? Tienes el taxi un poco maltrecho, Tequendo. ¡Quita, ratolino! ¡Déjame! Mi coche ya no corre. Ya no va ni la sirena. Ahora, 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 ahora. ¡Toma! Ahí te ha dado una buena interceptación, ¿eh? Igual el tuyo se estropea antes que el mío, chaval. Ya no me va la sirena. ¡No, que te has chocado con la moto! ¡Ah! ¡Te has chocado contra la moto! ¡No! ¡Adiós, tachista! ¡Toma! ¡Oh, mira! Se han quedado ahí todos esperando, Tequendo, mira. ¡Hala! Se han quedado sentados en el aire, Tequendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Maki, maqui! Es un ratón. Pues, chicos, si queréis que otro día hagamos un episodio de taxista contra policía, dejadlo en los comentarios y lo haremos. Pero hoy vamos a hablar con el alienígena. Tequendo, a ver si me encuentras. Estoy de camuflaje. ¡Me ha encontrado! ¡Estaba ahí de camuflación! ¡Pero si vas tú, guapo! ¡Vámonos, súbete! ¡Vámonos! ¿Dónde vamos? ¡Ah! ¡No! ¡Sigue, sigue! ¡Recto, recto, 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 recto! ¡Vale, maqui, maqui! Oye, te llevamos unas buenas caperuzas, ¿eh? ¡Buenísimo! ¡Vale, a ver! ¡Tu gorro es más grande que el mío, Tequendo! ¡Ah, que tú eres más alto, eh! ¡Más mayor! ¡Claro! ¡Ah, porque yo soy más mayor, maqui, maqui! ¡Buenísimo! ¡Vale! ¡Nos hemos puesto el traje para comunicarnos con el alienígena monstruoso! ¡El monstruo alienígena! ¡Sluge segundo! Porque Sluge primero ya lo tuvo maqui, maqui y lo liberó en las cloacas. ¡Está liberado con toda su familia, Tequendo! ¡Toda su familia vive en la cloacación! ¡El bueno de Sluge, Kinsman! ¡Hay que liberar más monstruos, Tequendo! ¡Tienen que ser felices los monstruos! ¿Dónde estás equivocando, Tequendo? ¡Que hay que ir a la isla de los animales! ¡No hay que ir a la montaña del invierno! ¿Estoy yéndonos por aquí? ¡Me estás dando toda la vuelta! ¡Ah, es verdad! ¡No! Maqui, maqui, tengo un truco, tranquilo. ¡El truco! ¡Dos! ¡Prepárate para un buen respawn! ¡Uno! ¡Allá vamos! ¡Respawn! ¡No! ¡No, nos hemos equivocado, Tequendo! ¡Hemos respawnado mal! ¡Hemos cruzado, Maqui y Maqui! ¿Esto qué es? ¡Espera, espera, espera! Necesitamos un coche más potente, Tequendo. Espera, ¿dónde está este coche? ¡Un coche que tiene pura potencia! ¡Aquí, lo tengo! Vale, a ver quién lo consigue. Espérate, yo voy a coger este. Vale, va. No, no, pero hay que cruzar por aquí saltando, ¿eh? Flipado, ¿dónde vas? ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, estoy cogiendo carrerilla! Espérame, espérame, voy contigo. A ver quién lo consigue. ¡Quieto, quieto, a la vez! Vale. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Yo te sigo! ¡Una potencia! Estoy, 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 estoy. ¡Sí, señor! ¡Señora, sí, señor! ¡No, no, no! ¡Maqui, maqui, el campeón del mundo! ¡No, no, no! ¿Lo has llegado? Vale, pues no, yo lo voy a hacer con el coche torpedo. ¿Torpedo? ¿Torpedo? ¿Tú crees que llego con el coche torpedo? Yo creo que si te lo propones podrás llegar. Si no te lo propones, no podrás llegar. Yo estoy intentando quitar las vallas para que pueda escaparse el loot. ¡Chequendo! Estoy liberando a todos los animales de la tienda esta. ¡No tengo coche torpedo! ¡No queremos más animales! ¡Ah! ¡No! ¡Que me voy! ¡Te quedo! ¡Ayúdame, hermano! ¡Me he vuelto a traerlo al mismo sitio! ¡No, no, 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 no! ¡No es posible! ¡Tegendo! He tenido un problema, he tenido un problema grave de grabación. ¡Vale, voy! ¡Vale, maqui, maqui, salta que yo te vea! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Espera, que cojo carril ya! ¡No, no, no, no! ¡Que me he caído antes de saltar! ¡La he liado! ¿Dónde vas? ¡La he liado, hermano! ¡No sé ni dónde estoy! ¡Estoy en medio del río! ¡Vale, respawn! ¡Ahora, otra vez! ¡Vale, voy! ¡Voy! ¿Y si lo hago con el hoverboarder? ¡Ah, no, con este, con este, con este! ¡Este, te duro! ¡Por qué más que te vigilo, eh! ¡Te vigilo! ¡Prepárate! ¡Vas a ver una de las mejores propulsiones que has visto en tu vida! ¡Espera, que me pongo arriba para verlo mejor! ¡Un momento! ¡Que tengo que coger buen sitio! ¡A uno, a uno! ¡Esperate, espérate! ¡Vale, ahora! ¡Ya, ya te veo! ¡Vale, preparados! ¡Sí! ¡Listos! ¡Allá vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Salta! ¡Con side flip incluido, chaval! ¿Pero si no estás? ¡Sí, estoy! ¡Sí, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Que salgo, que salgo, que salgo! ¡Wow! ¡Buenísima! ¿Dónde voy ahora? ¡Vale, Maki, Maki! ¡Ha llegado la hora de comunicarse con Slug segundo! ¡Sluggini! ¡Vale! ¿Estás ahí? ¡Sí, le he metido a las gallinas del coche! ¡Vale, a ver, ahora podemos hablar! ¡Hola, Lurch! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice? ¿Quiere? ¡Ay, es que la mitad de las palabras no las entiendo, Tequendo! ¿Cómo que la mitad de las palabras? ¿Por qué? Porque como que se corta, entiendo. ¿Quiero? ¿Familia? ¿Comida? Yo qué sé, no entiendo. Tequendo, ¿tú has visto el gorro que llevas? Sí, el gorro de hablar con alienígenas. ¡Que ese gorro no es el de los alienígenas, Tequendo! ¡Que es el papel de plata! ¡Que te has equivocado! Vamos a tu casa a cambiarte ese gorro. ¡Maki, Maki, pero si era el gorro de pico, ¿no? ¡Que no! ¡Que te has cogido el gorro del enano, Tequendo! ¡Que te has cogido el gorro del científico! ¡No del enano! ¡Mi gorro no comunica con Slutsunior! ¡Mi gorro no se entera de nada! ¡Toma! ¡Ahora, aquí está! Voy a comprarme esta casa. ¡Se vende! ¡Esta casa es mía! ¿Cuánto? En el siguiente episodio me tendré que comprar una mansión, ¿eh? Tenemos que decirme cuál en los comentarios. ¡Salir! ¡Comprar! ¡Comprar! ¡Salir! ¡Salir! ¡Comprar! ¿Cuál es el gorro? Maki, Maki, me tendré que hacer el gorro de tu color, ¿no? No, del tuyo. ¡El tuyo! ¡Cachi, no lo entendemos! ¡Entiendo la mitad! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! ¡Soleamos la mitad de gorro, Tequendo! ¡La mitad de gorro! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Que ese no es! ¡Que ese es el del Papá Noel! ¡El del Chiribiki! ¡Ese no es! ¡Hazte enteras! ¡Maki, Maki! ¡Es que yo no lo veo! ¡No lo encuentro! ¡Ayúdame! ¡El gorro de papel de plata! ¡En la octava fila, Tequendo! ¡En la octava fila! ¡El gorro de papel de plátano! ¡De plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡No plata! ¡Uh! ¡Plata! ¡Estoy mirando, Maki, Maki! ¡Que no lo veo! ¡Papel de aluminio! ¡Aluminium paper! ¡Tekendo! ¡Please! ¡Aluminium! ¡Aluminium premium! ¡Premium no! ¡Paper! ¡Lo tengo! ¡Buah! ¡Pero no funciona el mío, Maki, Maki! ¡No es del color que toca! ¡Tenemos que hacer la transmutación coloril! ¡Hay que ir a cambiar el color a ese coche! ¡Así lo quiero! ¡Vale! ¡Pues carrera hasta la tienda de cambio de color! ¡Tres! ¡Dos! ¡No digo que hay que ir a la tienda de Fornite el que llega primero! ¡Hombre! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero tú mira que! ¡Mira que! ¡Eh! ¡Que me ha chocado! ¡Eh! ¡Oye! ¿Quién ha aparcado aquí un árbol? ¿Qué es ese ruido? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Toca el pito! ¡El mío tiene un pito! ¡Pup! ¡Guapísimo! ¡Action! ¡El claxón! ¡El claxón! ¡El pito! ¡El claxón! ¡La bocina! ¡La angostina! ¡La angostina! ¡La cocina! ¡La cocina! ¡La cocina! ¡La cocina! ¡La cuisine de Messier! ¡La pelita! ¡Ay no! ¡Estaba bloqueando la carretera! ¡Ya ha pasado por encima! ¡Será tramposo! ¡Tramposo! ¡No vale pasar por encima! ¡Hay que ir por la carretera! ¡Hombre! ¡Si no, no puedo hacer trampas! ¡Ni snucos! ¡Ni! 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 ¡Hombre máquina! ¡Hala! ¿Dónde me tengo que disfrazar? ¡Me explota! ¡Me explota! ¡Me explota! ¡Me explota! ¡Lánzame! 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 ¡No! ¡Pero están cerca! ¡No! ¡Un poco más lejos! ¿Dónde me disfrazo? ¡No te disfrazas no! ¡Cambias el color! ¡Tekendo! ¿Dónde es la cambiar de coloración? Aquí ¡Vale! ¡Lo tengo que hacer rojo o carmesí! ¡Oh! ¡Carmesí! ¡Hola! ¡Soy carmesín! ¡De los carmesíns de toda la vida! ¡De la familia! ¡Una pura rojura! ¡Maggie, Maggie! ¡Pura rojura! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Tekendo! ¡Los chicos del taxi siguen ahí donde los has dejado! ¡Los chicos del coro! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Casi te reviero ahí! ¡Te revan! ¡Vale, Maggie, Maggie! ¡Vamos a hablar con el bueno de Slut Jr. ¡Segundo! ¿Dónde estás? ¡Eh, Snuchi! Detrás tuyo, Tekendo Voy limpiando lo que tú vas ensuciando No te veo ¿Dónde estás, hermano? ¡Toma! Ya lo has visto ¡Súbete! ¡Súbete conmigo! ¡Súbete! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Tekendo se han quedado aquí! ¡Esto es toda vida! Hay que recogerlos, Maggi, Maggi Mételos en el taxi Ya está, vámonos No se puede ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Ni te lo creas tú, El Sol! ¡El primero que llegue, se lo queda todo! ¡Mil pavos de Fortnite con el código Tekendo! ¡Makimaki, para comprarme cuatro skins de Star Wars! ¡Me voy a comprar toda la Star Wars Warsada! ¡Vale, Maggi, Maggi! ¡Eh, ¿dónde vas, helicóptero? ¡Me está pidiendo un helicóptero la policía, chicos! ¡Esto es muy peligroso! ¡Eso, queo, queo, queo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me está viendo, me está viendo, me está viendo! ¡Me está viendo, me está viendo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Alto ahí, alto ahí, alto ahí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡El primero que llegue, se lo queda todo! ¡Y ha llegado! ¡Ah, no! ¿Dónde estoy? ¡En aquí! ¡Uy! ¡Tekendo! ¡Me debes mil pavos de Fornite con el código Tekendo! ¿Y estás aquí? ¿Dónde estás? ¡Yo aquí con el Luz! ¡Ya, mira, mira, quito todas las vallas! ¡Ah, está miedo de vehículo! ¡Pensaba que estabas en el taxi! ¡Ay, te he hecho la 13, 14! ¡Te he engañado! ¡No, no, 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 no! ¡Dame mis pavos, que quiero todas las skins de Star Wars! ¡Star Wars, Star Wars! ¡Todos quieren ir al Star Wars! ¡Vamos! ¡Vale, Maki, Maki, a ver qué dice Slurge! ¡Qué dice el bueno de Slurge! ¡Dice que no le metas helicóptero en su casa, chaval! ¡Que no le metas helicóptero por la morra! ¡Que no le gustan los helicópteros borrosos! ¡Vamos allá! ¡Vale, Maki, Maki, ¿qué dice Slurge? ¿Dónde está Slurge? ¡Ay, espera, espera! ¡Se me ha cogido esto! ¡Dice que hasta que no quitemos helicóptero no habla! ¡No quiere hablar! ¡Ahora! ¡No has dejado donde estaba, Makiako! ¡Hala, lo ha explotado! ¡Tenía que haber explotado, te viendo! ¡El ansia explosiva de Maki, Maki! ¡Vale, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, vaya! ¡Somos gimnastas, te viendo! ¡Somos gimnastas! ¡Toma! ¡Vale, Maki, Maki! ¡Ahora sí! ¡Dime a ver qué dice Slurge, Inson! ¡El Slurge, ¿qué es lo que quiere? ¡El Slurge, el Slurge, dice que quiere ir a ver a su familia! ¡Oh! ¡Y a mí eso, ¿qué me importa? ¡Vámonos aquí! Pero que primero tiene hambre, Tequendo y que si le vamos a comer y luego con su familia nos va a enseñar un sitio secreto de Wobly Life que nadie conoce! ¿Cómo, cómo, cómo? Me he perdido. A ver, repítemelo. ¿Quiere ir a ver a su familia? Dice que quiere ir a ver a su familia pero que tiene hambre que primero quiere ir a comer, Tequendo y que luego nos dirá un sitio secreto del sitio este, de Wobly Life. ¿Qué te parece? Maki, Maki, ¿pero ahora en qué idioma te lo ha dicho? Me lo ha dicho en idioma es Lurgeano. ¡Pumla, pumla, pumla, la cúcla, pumla! ¡Aku, aku, tria, taulia, taulia! Me lo ha dicho en idioma taulia, taulia. ¡Ah, taulia, taulia! Vale, Maki, Maki, entonces que... Entonces, ¿qué hacemos? Sí, pero dice que no, que le cambies el color, porfa. Que no quiere que le reconozcan su familia. No quieren que sepan que es un traidor, que nos está ayudando. ¿Qué? Que no quiere que sepan que nos está ayudando, Tequendo. No ves que si no él se siente mal. Maki, Maki, entonces, ¿de qué color lo vas a poner? Hay que ponerlo... No, lo tienes que poner tú, Tequendo. Tienes que ponerlo de un color. Maki, Maki, pero que vale 1.200, que luego no podré tener una mansión. Tequendo, ¿qué quieres que haga? Me lo compro yo. Me lo compro... No, me lo compro yo. Tú ya lo tuviste, Slurs primero. Slurs junior. Slurs segundo. Slurs junior. ¿De qué color? Lo puedes hacer, Tequendo, de alquitán. Negro. ¿De qué color lo hacemos? Hola. Pues un color que no lo reconozcan. Verde no puede ser. Pues rojo, Maki, Maki, como el mío. Y si tenemos uno rojo y uno azul y son hermanitos. Hola. Uno rojo y uno azul, ¿vale? Venga. No te atreves. O puro blanco. Atrévete. Atrévete. O amarillo. Hazte lo de tu color, Tequendo. Hazte lo de tu color. Hazte lo de tu color. Es que, Maki, Maki, espérate. Podemos ir a dormir aquí a mi casa y volver porque es tan de noche que no veo nada. ¿Qué dices? Eres un mareoso. Que no veo bien el color. Vamos a dormir y volvemos. Me estás mareando. El primer que me pasa se lleva mil pavos de Fornite. Con el código Tequendo. Se lo lleva Maki, Maki, campeón del mundo de Fornite. Está practicando mucho en Fornite y Tequendo, ¿eh? Ya casi hago una kill el otro día. Buenísimo. A dormir. Toma, quítate. Estoy pinchando. Me has pegado un cabezazo, ratón. Maki, Maki, el próximo episodio será el episodio 300. 300 millones de episodios para todos. Es la serie más larga que hemos hecho en nuestra vida, ¿eh? Maki, Maki, Maki. No te lo creas, ¿eh? Y por el episodio 300, ¿qué cosa especial podemos hacer? Eh, hombre, te voy a comprar una casita, ¿no? Que eres muy pesado. Que todo el rato vives en la granja. ¿Me lo pillo full black o full red? Full red, ¿no? Y yo full blue. Full blue. Full red y full blue, Maki, Maki, me lo pillo. Full blue, full blue. Tú pillatelo, Tequendo. Dale. Pero todos a dejar un link primero. Suscribiros a llegar a 700.000 suscriptores. A ver si llegamos en este episodio. ¿Y qué nombre le pongo? Eh, yo le voy a poner blue moco. Tú red moco. Red. Red moco. Red moco. Red moco. Y blue moco. Rojo. Gouge. Gouge. Ready, ready. Me llamo ready. Ready. ¿Estás ready? Ok. No, pero no ready de listo, sino ready de R-E-D-D-Y. Como de Teddy ready. Ready de... No sé de qué es. O Teddy. ¿Lo llamo Teddy? ¿Qué nombre le ponemos? Maki, Maki, mira, voy a hacer una cosa, chicos. Dejad en los comentarios qué nombre le ponemos a Sluge.